Bueno, hay una expo artística abierta a la comunidad. Tengo que decir que, bueno, en este momento yo estoy acompañando en representación del equipo de inspectores de salto, más que nada porque Elizabeth Araya, que es la inspectora de artística y fue una de las propulsoras de la Semana de las Artes, no pudo venir por un problema familiar que tuvo. Entonces, bueno, estoy hoy acompañando a las profesoras en esta muestra de artística y a los alumnos que hicieron un gran trabajo cuando vine a la mañana y pude ver todo lo que habían expuesto. La verdad que me sentí orgullosa del trabajo que hacen los docentes diariamente adentro de las escuelas y de cómo guían a los alumnos a poder expresarse a través del arte. Es muy, pero muy difícil trabajar y sacar de los alumnos lo mejor de cada uno y ellas lo han hecho, lo han producido unos trabajos preciosos y tiene que ver con el incentivo, la motivación que despiertan en los alumnos y la verdad que me pone muy feliz y al grupo de inspectores de todos los niveles porque han trabajado en todos los niveles educativos y además en nombre también de Estela Elvento, que en este momento está en una convocatoria en Pergamino, pero me dejó el abrazo a todos los docentes y también a los alumnos que hoy están exponiendo acá en el Pueblo de Dios y además en cada una de las instituciones educativas a través de esta semana y la semana próxima. Bueno, Ivana, contanos un poco también, nos decías que participaron todos los niveles, también todas las instituciones educativas. Sí, cada una, bueno, eso nos va a contar un poco Carolina, que fue quienes organizaron adentro de las instituciones educativas, pero cada uno trabajó internamente adentro de las instituciones para después sacarlo a la comunidad, invitar, esto es una muestra abierta a toda la comunidad de Salto y se iba a hacer en la plaza, que no se pudo hacer por el tiempo porque llovió anoche, pero bueno, todo esto, más lo que se hizo a la mañana en San Martín, que los chicos estuvieron cantando, bailando y también haciendo sus exposiciones artísticas en la escuela, en el Zoom de la escuela, fue, digamos, pensado para hacerse con apertura la comunidad en la plaza. Caro, contanos un poquito, por lo menos, lo importante de esto, ¿qué temas trataron los alumnos? Bueno, en realidad todos los años con los profes que nos juntamos siempre planteamos diferentes temas, el año pasado fue el cuidado de la vida, este año trabajamos la palabra, el poder y el valor que tiene la palabra. Así que tomando diferentes técnicas y diferentes artistas, cada profe, mis compañeros, pusimos primero el ícono que nos representa para una pregunta y después, ¿qué les pasa a los chicos? ¿Qué es lo que se preguntan? ¿Qué es lo que pueden trabajar? A veces es difícil decirlo, por eso tratamos de que ellos lo puedan comunicar de alguna manera, a través del signo de pregunta, de trabajos, de pintura, de instalaciones. ¿Y qué temas crees, por ejemplo, que fueron los que más tuvieron vigente hoy, en este tiempo, en todo lo que sea adolescentes, niños, bueno, en todos los niveles? Sí, en realidad hay una parte de vínculos, violencia de género, el cuidado del cuerpo, ayuden, ¿qué más? Emociones. ¿Cómo influye el otro siempre en palabras y en mirada con uno mismo o con el resto? ¿Qué otros temitas? ¿Qué otros? Que son temas que están relacionados con la educación sexual integral, ¿no? Que, bueno, todos sabemos que tenemos una ley, que los chicos en parlamento juvenil, los adolescentes del nivel secundario, pidieron que se trataran más temas relacionados a educación sexual integral en las escuelas y los docentes lo hacen. Lo que pasa es que por ahí lo hacen cotidianamente y desde cada una de sus asignaturas. Este mes de septiembre y octubre tuvimos la oportunidad de salir a la comunidad con los trabajos que se hacían de educación sexual integral para que no solo participaran los alumnos y los docentes, sino también las familias y lo puedan transmitir al resto lo que se trabaja dentro de las aulas. Y esto tiene que ver también con eso, con educación sexual integral. Bueno, excelente. La verdad que impresionante todo lo que han expuesto los jóvenes, los niños de nuestra ciudad. Bueno, felicitaciones a las docentes por todo el trabajo que hacen. Y bueno, esperemos entonces que la gente los visite mucho. Están todos invitados acá, a la Casa de Dios. Muy bien, Ivana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre.